¿Qué es la Ciudad de Linares? Porque al final lo que estamos haciendo es apoyar a un sector, que es el más importante que tiene esta provincia. Estamos hablando de nuestro oro líquido, estamos hablando de seguramente el producto que más aporta al PIB de esta provincia. Estamos hablando de una cantidad de trabajadores y de trabajadoras del campo que viven de este producto tan nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apoyar sus reivindicaciones porque nos parecen justas. Es decir, no solo por quedar bien, por decir, oye, mira, nos sumamos al carro. No, es que nos parece justo lo que están pidiendo. Y como nos parece justo lo que están pidiendo, lo vamos a apoyar. Lo estamos apoyando, de hecho. Porque supongo que sois conscientes del posicionamiento de esta ciudad, de la que hemos hablado mucho tiempo, de esta entrada en Andalucía, de esta puerta de Andalucía que estamos intentando crear y que al final recibe la mayor parte del transporte de todo lo que llega a Andalucía. Y cuando hablamos de distribuir, estamos hablando de que estamos en el centro neurálgico de la distribución en nuestra provincia y en nuestra comunidad y en esta Andalucía nuestra. Así es que es importantísimo todo lo que genera el sector del aceite. Es importantísimo. Es decir, es que cuando hablamos no hablamos solo de la agricultura. Hablamos de toda la industria que hay alrededor. Vosotros sabéis perfectamente la apuesta que ha hecho esta ciudad por todos los temas de servicios de digitalización, de servicios de industrialización, en los que el sector del olivar es importantísimo. Porque, vuelvo a insistir, no nos quedemos solos en la producción del aceite, sino en todo lo que genera de economía, de desarrollo económico alrededor. Por eso es tan importante para nosotros y por eso apoyamos sus reivindicaciones. Por eso estamos hoy aquí con ellos. Y por eso nos vamos a encontrar el próximo lunes en la plaza del ayuntamiento, concentrándonos con toda la provincia de Jaén. Yo sé que todos los ayuntamientos seguro que nos han dicho que apoyan estas acciones. Sé que el manifiesto que nos habéis presentado, que nos enviasteis ayer, es totalmente asumible por nosotros. Sé que la diputación provincial también nos dijo ayer que apoyaba. Si es que al final es imposible que no apoyemos todos a este sector, a solucionar lo que está ocurriendo, porque en ello nos va, yo creo que lo has dicho esto hace un momentito, nos va la vida en ello. Es decir, nos va el futuro y el desarrollo de esta provincia, nos va en que estas acciones que se están poniendo en marcha, pues lleguen a buen fin, porque no puede ser de otra manera. Así es que, bueno, pues brindaros nuestro apoyo, brindaros el que si nos necesitáis para lo que nos necesitáis aquí vamos a estar. Y sé perfectamente que hablo en nombre de toda la ciudad de Linares, porque estamos perfectamente concienciados de la importancia del sector del olivar en esta provincia y en este país. En primer lugar, darle las gracias al alcalde por recibirnos y sobre todo porque recientemente en esta conversación que hemos tenido ya nos ha manifestado su disposición a atender el escrito que le hemos mandado a todos los ayuntamientos. Especialmente estamos visitando a los de más de 20.000 habitantes en la provincia, porque claro, llegar a los 97 municipios nos resultaría casi imposible por cuestión de tiempo. Insisto en agradecerle este recibimiento que nos ha hecho y sobre todo su prestación a atender las reivindicaciones que estamos haciendo. Ese manifiesto creo que afecta a toda la sociedad, por eso lo hemos requerido. Pedimos la solidaridad de toda la sociedad con la reivindicación que estamos haciendo los olivareros y en general los agricultores en toda España, porque si bien es cierto que aquí en Jaén nos ocupamos del olivar y del aceite de oliva principalmente, pero el resto de sectores también lo están pasando muy mal, como estamos viendo en las distintas manifestaciones que se están produciendo por toda la geografía. En todas las provincias españolas prácticamente todas se están manifestando en el sector primario, porque realmente estamos pasando una situación absolutamente crítica. Si no fuese porque estamos al límite, los olivareros, evidentemente no hubiésemos salido a las calles ni estaríamos haciendo este tipo de movilizaciones. Lo estamos haciendo porque en esto nos va, y digo nos va, no solamente al olivar y a los agricultores, sino a toda la sociedad de la provincia de Jaén, nos va muchísimo. Jaén depende prácticamente del olivar. Aquí, por desgracia, la industria que teníamos, el sector secundario, el sector terciario, pero sobre todo el secundario, especialmente aquí donde estamos en Linares, lo sabéis mejor que en ningún sitio, pues la destrucción de estas empresas ha sido masiva y nos está quedando solamente el campo y cuatro servicios más. Por lo tanto, tendremos que mimarlo entre todos los jierneses y entre todos los linarenses al sector agrario, porque es el que está aportando algo de renta a toda la sociedad, al movimiento económico de los pueblos de Jaén. Dicho esto, ¿qué pedimos? Pedimos algo muy importante, que es los precios justos, porque sin precios justos en el campo no podemos seguir viviendo. Y lo único que queremos es seguir viviendo en el campo. ¿Dónde estamos? Si nos salimos de nuestros pueblos, si nos salimos de nuestras fincas, si nos salimos de nuestro trabajo, es porque realmente nos están echando de ahí. Y eso creo que toda la sociedad. Estamos teniendo una respuesta muy positiva, gracias a vosotros, a los medios, que nos estáis tratando de una forma muy adecuada, y al resto de la sociedad. No así algunos políticos, porque la decepción del otro día del vicepresidente de Gobierno, en vez de aportar soluciones como miembro del Gobierno, animando a que sigamos apretando, yo jamás, en muchos años que llevo al frente de las reivindicaciones de la organización, había sentido tanta vergüenza. O sea, que un político con responsabilidad política, capacidad de Gobierno, como vicepresidente de Gobierno, nos diga que llevamos razón, pero que sigamos apretando, a mí me parece ya que es casi demencial. Que no se preocupe que vamos a apretar, pero el primero que le vamos a apretar es a él, porque tiene posibilidades de solucionar parte de la crisis que estamos sufriendo, porque es miembro del Gobierno. Bueno, dicho esto, pedimos algo muy sencillo. Ya hay algunas medidas de las que pedimos que están en marcha, como es la ayuda al almacenamiento privado. Se puso en marcha. Queda la tercera licitación para ver si conseguimos retirar el suficiente volumen de aceite, como para que el mercado reaccione y se activen los precios, también con una caída que hemos tenido en la cosecha. Se consolida o se va a consolidar esa caída de producción frente al primer aforo. Entendemos que debe de ser motivo suficiente para que se activen los precios y empecemos a funcionar otra vez. Más allá de esta medida, digamos, de urgencia, que la hemos conseguido a través de la Unión Europea, sí que nos interesaría una un poco más definitiva, que es la extensión de norma a través de la interprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos autorregularnos, queremos guardar el aceite que nos sobra a los años excedentarios. Venimos de una cosecha récord en favor de los años que son deficitarios. El olivo no es una fábrica que le da al botón y anda cuando quiere y para cuando quiere, sino que va a su ritmo, como un ser vivo que es. Y, evidentemente, se producen crestas de producción y se producen valles muy profundos en los precios por falta de producción. Eso es lo que queremos realmente regular a través de la extensión de norma en la interprofesional, que esa será un poquito más a largo plazo, pero son medidas que el Gobierno puede exigir a la Unión Europea y es lo que estamos pidiendo. Que a todo aquel que muele aceituna, si llegamos a un acuerdo dentro de esa extensión de norma, pues pueda guardar por obligación, por ley, el volumen de aceite que acordemos y que el juzgado, los tribunales, la competencia, no se nos echen encima. Ahora mismo, si tú haces eso, os llama, hace un llamamiento a no vender el aceite, a unos niveles de precios, normalmente te llama este juzgado y te sienten en el banquillo. Lo que queremos es que se pueda hacer de una forma legal y lo podamos hacer de una forma ordenada y autorregularnos el sector. Hay otra forma de autorregularnos que es de una forma voluntaria, pero esa deja más que desear. Porque siempre hay alguien que se queda atrás esperando que se produzca ese efecto de subida de precios para entonces aprovecharse y vender. Es menos eficiente, se puede hacer, pero esa es menos eficiente. Queremos hacerlo de una forma arreglada. Dentro de estas medidas también, ¿qué es lo que hay? Bueno, todo el tema fiscalidad, son lo que pueden hacer los gobiernos. Ayer la compadrescencia de la consejera en el Parlamento ya nos dijo todo lo que estaba haciendo con el tema de la cadena alimentaria y, sobre todo, los controles de calidad que están haciendo. Han multiplicado muchísimo estos controles, persiguiendo que lo que va dentro de la etiqueta sea lo que hay. Están persiguiendo también, exigiendo al Gobierno que persiga la entrada de los puertos, las importaciones que está habiendo, tanto de frutas y hortalizas, donde se han descubierto gente que está reetiquetando los productos, que vienen productos de Marruecos y los reetiquetan como españoles y luego los exportan en unos volúmenes que no están acordados. Y con el aceite de oliva exactamente lo mismo, exactamente igual. Hay unos contingentes que están acordados en la Unión Europea, que tienen que entrar a España, porque es legal que puedan entrar sin arancel, pero hasta un determinado volumen. Si es así que se está detectando por parte de las autoridades fronterizas, lo que deben de hacer es automáticamente el Gobierno denunciarlo en la Unión Europea y no andarse por las ramas, no llegar y decirnos no, sabemos que hemos detectado que se están introduciendo en España productos en un volumen superior a los contingentes acordados. Oiga, no me lo digas, váyase directamente a los tribunales y denuncie a quien tenga que denunciar. Ponga en marcha ese tema. Medidas que hacemos y lo que pedimos sobre todo a los linarenses para el próximo día 24, que nos acompañen la plaza de los ayuntamientos. Pacíficamente, ordenadamente y para demostrar que Jaén y prácticamente toda su sociedad está con los agricultores. Lo hemos conseguido, la opinión pública nos está tratando bien. Por primera vez a los agricultores no se nos ve como unos pedigüeños de subvenciones, sino que estamos pidiendo algo razonable y eso lo queremos que siga continuándose. Lo que venimos es a pedir y agradecer la solidaridad que el resto de la sociedad está manifestando con nosotros. Esa es la concentración, que se visualice que es un problema más allá del olivar y de los olivareros, que es un problema de la sociedad de Jaén, especialmente por el olivar. ¿Medidas que vamos a seguir? Evidentemente, vamos a seguir. El mes que viene están iniciadas, vamos a empezar a comenzar una serie de marchas hacia Madrid. Me imagino que se terminará allí a nivel nacional, porque esto ya se encuadra dentro también de movilizaciones nacionales. Terminaremos en una gran manifestación en Madrid. Si hay que ir a Bruselas, no sería la primera vez que hemos ido a Bruselas. O sea, los olivareros, por desgracia, a través de mi experiencia hemos tenido que ir muchísimas veces a Bruselas cuando se negociaba la PAC. Eso pilla un poquito más lejos, pero también tendremos que estar ahí. El tema de las cisternas, que hemos anunciado también de que se van a cortar las cisternas. Lo tenemos ahí como medida en la recámara. Esa medida en la recámara es porque se ha abierto el plazo, queda otra licitación para toda aquella persona que no lleve voluntariamente su aceite al almacenamiento, para retirarlo del mercado, hacerle un control exhaustivo para que volvemos a hacer lo mismo. No se beneficie de la buena voluntad de muchísimos olivareros, cooperativas, algunas almazaras que también han llevado, y estén esperando a la subida de precios para vender ello y reventarlo otra vez en el mercado. Estaremos muy expectantes y muy vigilantes. Yo ya estoy viendo un aire también de lo que es el transporte, de los camioneros. Veo a través de las redes que hay unas manifestaciones muy a favor del sector primario. Se están haciendo solidarios con nosotros y los mismos transportistas ya empiezan a ver en las redes que dicen que sí, que ese es el camino. Y que ellos posiblemente, en gran medida, estarían de acuerdo con nosotros. ¿Vale? Yo no me quiero extender más, somos muchos los compañeros que estamos aquí. Insistirte en las gracias, alcalde, otra vez. En nombre, lo hacemos en tu persona, pero extiéndeselo a todos los linareses. Que a los agricultores de la provincia de Jaén le agradecemos infinitamente la solidaridad del pueblo de Linares el próximo lunes, de día 12, en la plaza de tu ayuntamiento. Agradecerle, sin duda, la acogida que va a tener esta movilización que planteamos para el día 24. No nos cabe duda de que va a tener el apoyo tanto del ayuntamiento como del pueblo y de la gente de Linares. Y, básicamente, pues trasladar que entendemos que eso va a ser así por la importancia que para, no solo en la agricultura, sino toda la provincia, tiene el sector del aceite de oliva. Estamos pasando una situación de una crisis, diría yo, un poco incluso indecente, porque no hay motivos para que exista esta distorsión del mercado que hay. En una cosecha escasa, donde la lógica del mercado dice que los precios deberían de haber subido, no se ha producido esa subida. Por lo tanto, esta movilización, las que llevamos y las que vamos a seguir haciendo, que aprovechemos hacer, porque esto no se queda aquí, lo que pretende es poner de manifiesto eso, y que, de una vez por todas, todas las Administraciones, desde la Junta Andalucía, como el Gobierno central, se actúen para garantizar que tengamos unos precios dignos en la agricultura. No queremos limosna, no queremos que nos subvencionen, no queremos que nos rebajen los impuestos. Lo que queremos simplemente es que nos paguen por nuestros productos un precio razonable, que si nos pagan 0,15 por un producto, por ejemplo, el ejemplo de la patata, no tiene sentido que eso cueste luego dos euros de hora y medio en el mercado. Hay una diferencia de un 500%. Hay que poner ya fin y coto a esas actuaciones, que sería una de las actuaciones que hay que realizar sobre el mercado y qué pasa en la especulación del mercado. ¿Quién está obteniendo esos márgenes de beneficio a costa del consumidor, por un lado, y a costa del agricultor, por otro? No nos cabe duda que esa reivindicación es entendida por la sociedad y la sociedad la va a aceptar y la va a apoyar este Luna. Pero junto a eso, pues, también poner de manifiesto la unidad del sector. Aquí estamos todas las organizaciones agrarias, las cooperativas, Infaoliva, estamos todo lo que representa el sector aquí. Esa unidad es difícilmente encontrable en otros sectores y también hay que ponerla en valor. Y, igualmente, sacar el tema político. No queremos que se haga política con el problema de la agricultura. No queremos que esto sirva de herramienta o de arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Aquí tiene que haber una unidad, lo mismo que el sector la estamos demostrando. Esperemos que los políticos también la demuestren. Hay una hoja de ruta. O sea, como he dicho, esto no se va a quedar aquí. Después de estas concentraciones, pues, hay prevista, ya se anunció ayer, una marcha a Madrid. Hay prevista también una actuación sobre las cisternas de aceite, que se deje de circular aceite, no solo a nivel Jaén, porque si no estaríamos pegándonos un tiro nosotros mismos. Eso debía ser a nivel andaluz. Pero incluso también respecto de las entradas de terceros países que entran por nuestros puertos. No tiene sentido que estemos aplicando la norma de la retirada de mercado de aceite de oliva y, sin embargo, en nuestros puertos estén entrando aceites de terceros países. Eso hay que controlarlo. Eso hay que actuar sobre esa entrada. En primer lugar, ver si eso cumple los cupos establecidos en la Unión Europea. Y, en segundo lugar, ver a dónde va ese aceite. Porque, como digo, no tiene sentido que las cooperativas nuestras retiren aceite de mercado y las estamos metiendo por puertos de terceros países. Ahí tenemos otra actuación que creo que tenemos que hacer muy beligenantes. Incluso que se pongan nombres de quién es el que mete ese aceite y a dónde va ese aceite. Por lo menos para que la gente lo sepa y pongamos sobre la mesa claramente quién puede estar alterando el mercado, que es lo que creemos que pase aquí. Básicamente, por no extenderme más, eso es un poco el dibujo de las actuaciones que vamos a hacer y agradecer al alcalde como representante de la ciudad de Linares y a su gente de antemano la buena disposición por recibirnos y la, sin duda, buena acogida que va a tener la concentración que prepararemos para el lunes. Queremos movilizar a la gente que acuda a la plaza del ayuntamiento y queremos agradecer sobre todo las iniciativas que se están desarrollando y la implicación de la gente. El agricultor ha dejado de ser un activo invisible, hemos cogido imagen y hay que agradecer la implicación y la empatía de la sociedad en general y el concepto que queremos desarrollar es que el problema es multifactorial. No solamente es un problema de precios, es un problema de estructura, es un problema complejo que se está desarrollando y que las instituciones están trabajando o están empezando a trabajar. Queremos agradeceros de nuevo vuestra implicación, queremos animar a la gente a participar y eso es todo. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias al señor alcalde como representante de la ciudad de Linares, el cual no ha recibido y tengo la constancia, por lo que hemos estado hablando antes, que está abierto a todo lo que se diga en la manifestación o la integración que vamos a hacer el lunes próximo. En primer lugar, quisiera hacer un comentario sobre que la manifestación va a ser totalmente pacífica. Pacífica. Y manifestaciones alusorias a organización y a todo eso, de ninguna manera. Si llevamos banderola, podemos llevar una luna o lo que sea, pero no haciendo alusión a cualquier organización agraria o incluso cooperativa o infoliva. Eso es lo primero, que es totalmente pacífica y donde se diga y se ubique. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Los agricultores de por sí somos personas muy tranquilas. Muchas veces nos dicen a qué esperáis, qué estáis haciendo, qué estáis y tal. Cuando nosotros hemos llegado a este extremo, que estamos pisoteando la provincia, sobre todo los pueblos grandes, como es Linares, y esto cuesta un trabajo, y esto es moverse y estar unidos. Nosotros empezamos con el concepto de unidad de acción hace ya aproximadamente un año, fue en el mes de mayo pasado, cuando tuvimos la concentración en la capital de la provincia. Entonces, de aquello salió hay una célula que cada vez está más desarrollada. Y claro, con la unión que tenemos y todo eso, queremos que la sociedad, porque esta manifestación va a ser eminentemente social. Ya hemos hecho las propias de los agricultores, saliendo de los pueblos, las carreteras, que tienen su mérito, porque a mí me han felicitado mucho, y cortar las principales redes de carreteras de una provincia no es tan fácil, y más de la provincia de Jaén, que sirve de tránsito entre Andalucía y Castilla. Entonces, esta es una manifestación inminentemente social, que la promueve el agricultor, pero que la gente del pueblo, sepa, tenga relación directa o indirecta con el campo, sepa que si la agricultura, sobre todo en la provincia de Jaén, no la defendemos, difícilmente nos va a ir. Entonces, vamos a sacar el típico, que hoy en día está muy en boga, de decir, bueno, los polos vacíos, ¿no? Claro, la gente, si no hay trabajo, no hay donde comer, pues la gente busca dónde comer, ¿no? Aunque sea mala comparación con los animales, ¿no? En fin, eso es lo que buscamos, ¿no? Y el fundamento de esta manifestación, ya lo hemos dicho muchas veces, y aquí se ha dicho esta mañana también, ¿no? El fundamento de esta manifestación son los precios que tenemos actualmente del producto estrella de nuestra provincia, que es el aceite de la oliva, que no es ni más ni menos la estrella de la dieta mediterránea, que ya estamos diciendo algo, ¿no? Queremos unos buenos precios, pero queremos unos buenos precios sin molestar al consumidor. Es decir, desde el origen, el sector primario, hasta el final, el consumidor, hay ahí una cadena alimentaria, una cadena que tiene varios eslabones, que hay donde prácticamente se está cociendo todo lo que está pasando. Entonces, nosotros le pedimos a la Administración que esa cadena sea estudiada, sea elaborada y que después se ponga en marcha, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Eso a nivel nacional. Luego, las importaciones de aceite de otros países que pasan por sitios donde pueden pasar, ¿eh? Estamos de acuerdo que pueden pasar, pero que no haya una reequitización, de modificación de la etiqueta, es decir, este aceite español para venderlo en el resto del mundo, ¿no? Tiene que entrar porque tenemos unos contingentes obligados por la Comunidad Económica Europea que tienen que pasar una cierta cantidad, pero que sean de los países de origen y con los que tenemos ese contingente, ¿no? Que estén pasando por esos países autorizados, ¿eh? Estén pasando aceite desde otras partes del mundo, pasándolo como español y luego lanzándolo a Europa o a Estados Unidos o a cualquier sitio del mundo como español, eso, ¿no? Porque al español, el aceite, al aceite español se le está exigiendo, y lo hemos cumplido, sobre todo las cooperativas, ¿no? Hemos cumplido todas las normas higiénico-dietéticas que se nos exigen, ¿no? Y estamos viendo, estamos viendo de que está entrando aceite que no tienen esas normas o no cumplen esas normas. Entonces, que sepa el español, el consumidor español, de que el aceite, si tiene su origen en España, en Jaén, ese aceite puedo tomarlo con toda confianza, que ahora mismo no existe, porque si estamos hablando de que vienen de otros países reetiquetados aquí en España, pues entonces existe la duda, es una confusión del consumidor, ¿de dónde será, no? Entonces, eso es lo que hay que procurar, ¿no? Que ese aceite español, ponerlo en valor y decir que es, no voy a decir uno de los mejores, es el mejor del mundo, ¿no? Aunque algunos antepongan otras naciones, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo en la sociedad, darle confianza a la sociedad, que si uno va a comprar una cosa, que sepa que lo que está comprando es real, ¿no? O si no, estamos en la duda, ¿y qué pasa? Pues la gente, pues, exime, se cohibe un poco a la hora de comprar un producto de valor, que es el aceite de oliva, ¿no? Entonces, lo que le pedimos a la Administración es eso, ¿no? Potenciar y estudiar bien los escalones de la cadena alimentaria para lo que hemos dicho, ¿no? Que el productor, el sector primario reciba lo que corresponde, ¿eh? Salvando sus gastos, que son muchos, ¿no? Y el consumidor no tocarlo, ¿no? Porque no hay por qué, si el consumidor sube un poquito, los demás que se vengan a eso y vamos a vivir todos juntos, ¿no? Podemos vivir perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que de un escalón a otro, pues, las cosas están pasando lo que están pasando, ¿no? Entonces, hay que defenderlo, ese producto en España y, sobre todo, en Jaén. Nosotros tenemos que ir, como se dice vulgarmente, a muerte, ¿no? A muerte con nuestro producto estrella, porque de él dependemos, no solamente los agricultores, sino la población en general de la provincia de Jaén, ¿no? Y yo diría otra cosa, ¿no? Ya, aparte ya de los… hablar del aceite, de los subproductos, ¿no? Valorar nuestros subproductos que tenemos, también nosotros tenemos la responsabilidad de valorar los subproductos que se extraen del aceite, ¿no? Por ejemplo, la materia orgánica que se utiliza para… como ecosistema para quemar, digamos, ¿no? Los subproductos, el hueso, el ojín y todo eso, ¿no? Entonces, eso también es eso. Eso daría mano de obra que, aparte de la recolección, que dura normalmente de un par de meses o tres, pues, se prolonga más y con lo cual estamos consiguiendo retener población, ¿eh? fijar la población a su territorio, porque da la casualidad de que la industria del aceite no es… no es… no se puede deslocalizar. El olivo está donde está y, afortunadamente, lo tenemos nosotros y no podemos llevárnoslo, yo qué sé, a Rusia o lo que sea, ¿no? Tenemos que tenerlo aquí y con él tenemos que convivir y hacerle producir. El olivo está, vamos a tenerla – no, aún no. Y es el olivo está. Pero unienne, en común. Alían, pérutos muy claro hay que metan las cosas pelas y cuando이어ungen al beibell angusticación y lo hacemos el artíbulo. Pues, en general, a la persona que no es él. Y hace lo que está elegida, celebro su especializado al previo al Asamble en elestarsenso central Y ha ide habilitado. Vamos a elegir este análisis. Gracias por ver el video.